Con este bonito minuto de silencio y el homenaje a Michael Robinson y a los abedinados cadistas se iniciaba este Cádiz o Sasuna que ya de entrada iba a arrancar con el gol del equipo Navarro. Esa pérdida de balón, el pase de Hoyer es muy bueno y también la resolución de Adrián López. Marcaba del 0-1 Sasuna, la respuesta del Cádiz, este remate de Jorge Pombo. Más del equipo Navarro es John Moncayol, al que remata por encima del larguero. Y ahora en la segunda parte el que lo intenta es Roberto Torres. El balón se iba desviado, respuesta del Cádiz, ese golpeo que acaba despejando Sergio Herrera por parte de Isaac Arcelén. Y ahí disparando también Salvi Sánchez por la intervención del portero de Osasuna que volvería a aparecer a este tiro de Jorge Pombo. Golpeo del jugador del Cádiz. Y va a llegar el segundo tanto de Osasuna. Lo va a marcar Rubén García. El giro del jugador Navarro que significaba ya casi la sentencia al final. Cádiz 0-1-2.